de las vidas futuras, etcétera, que muchas veces se habla de la reencarnación, estos tres niveles pueden llegar a actuar, ¿sí? Por eso es tan importante no solamente cambiar en la acción, que es lo más fuerte, digamos, en la cotidianeidad, sino también en las palabras y en los pensamientos que son los que motivan, sobre todo el pensamiento, la acción del espíritu, la acción de la conciencia es fundamental, digamos, en nuestra vida. Porque lo que hacemos y lo que decimos está vinculado a esta acción, a esta conciencia que piensa determinada realidad. Me quedé pensando en esto que hablabas del Buda con sus interlocutores y los interlocutores que decían, bueno, en esta lectura, lo que él hace ahora, ¿no? Fijate en qué está haciendo aquí ahora. Puede ser, digamos, que a veces uno por miedo al karma, o por miedo al mal karma, se quede inactivo, o diga, mejor no hago nada porque, total, ¿sí? Tengo que transitar esta vida nada más. No hago nada. Dejo pasar la vida a un costado por miedo a esa consecuencia de accionar en la vida. Y ese no accionar en la vida, ¿qué consecuencias trae? Es imposible, no. Siempre hay una acción, siempre hay un movimiento, y... Una omisión es una forma de participar en la vida. Sí, sí. En general, en nuestra sociedad, vivimos en omisión, ¿no? Porque no nos responsabilizamos por nuestras vidas personales, dejamos actuar más que nada a un karma colectivo, hablando de karma, ¿no? Seguimos, seguimos a la manada, seguimos, hablamos de lo impersonal, actuamos en función de lo que nos dictan los grandes medios de comunicación, nuestros entornos familiares, nuestro contexto cultural o temporal, y no realizamos aquello que intuitivamente y profundamente sentimos que es nuestra verdadera y auténtica personalidad, ¿no? Y muchas veces dejamos, más que actuar, dejamos de actuar en función de la sinceridad y la convicción de aquello en lo que sentimos, ¿no? Por temor, por comodidad, por una falsa sensación de seguridad, y hablando de la reencarnación, por el temor a la muerte, ¿no? Ah, vamos. Nos da mucho miedo morir y dejar de existir. ¿Existe la posibilidad de dejar de existir en el plano espiritual? Bueno, el universo es conciencia, ¿sí? Aquí ahora, lo que podemos decir es que este aquí ahora es absoluto, que desde antes de la creación del punto cero del Big Bang, hasta este momento no ha pasado prácticamente nada de tiempo, estamos todavía en un proceso de expansión de la conciencia universal, ¿sí? Esto, bueno, habría que estudiar un poco de física cuántica, etcétera, etcétera, hay un montón de información, hay un montón de películas e información en la web al respecto, pero desde ese punto de vista el tiempo no existe y el espacio no existe y vivimos en un eterno absoluto, con lo cual la conciencia originalmente es creadora de este universo en expansión y junto con él se está expandiendo. Así que, desde ese punto de vista, no existe ni el nacimiento ni la muerte. Está claro. Son simples... Ah, vos no entendiste, yo todavía no entendí. No, no, está claro lo que voy a decir, no sé si... No, está claro lo que decís, pero a mí me queda claro, digamos, por lo menos esa mirada sobre la cuestión. Una pregunta, quizás, de Pedro Gruyo. Si uno reencarnan, ¿en qué reencarnan? O sea, ¿puede reencarnar en un perro, en un gato? Acá tenés la prueba. Hay una historia muy linda que cuentan en el cenabión, un gran maestro chino, se llamaba Yakujo, y fue el creador de las reglas monásticas en la Edad Media en la China. Y cuenta la historia que, frente al maestro Yakujo, un día se presentó un zorro, se cruzaba cada vez que hacía una ceremonia en su templo. Y se cruzaba una vez, dos veces, tres veces. Y a él le llamaba la atención que cada vez que salían de la práctica del sasén y terminaban la ceremonia, se cruzaba este zorro. Finalmente, un día que lo encuentra solo, caminando al maestro Yakujo, el zorro...